Madre o todo por mi hija es una de las series turcas más exitosas, y por ese motivo muchos queremos saber más sobre la vida personal de los actores de esta gran serie turca. Es por eso que en este video te cuento quiénes son la pareja en la vida real de los actores de madre. Goncavuz Latteri es la actriz que interpretó a Zulé, la madre de Meleko Turna, Gonca tiene un extenso repertorio pues además de ser actriz, es columnista, guionista, poeta y locutora de radio. Luego de su participación en Madre logró protagonizar la serie turca esposa peligrosa. Con respecto a su vida sentimental, Gonca se casó a finales del 2015. Antes de comenzar las grabaciones de Madre, con el ingeniero de sonido Edith Burak Erdogan, su boda se realizó fuera de Turquía, este matrimonio parecía estable, pero al parecer la extensa hora de grabaciones de Madre hicieron que el matrimonio empezará a quebrarse hasta el punto que en el 2018 la pareja anunció que se divorciaría y así lo hicieron luego de intentar salvar el matrimonio por un año. A finales del año 2020 se supo que Goncavuz Latteri había iniciado una relación amorosa con él, cantante turco a Canaltún. Pero su relación solo duró unos cuantos meses, por lo que tiempo después se anunció que la pareja se había separado, actualmente se encuentra soltera. Jan Nergis es el actor que interpretó a Ali, el periodista que se enamora perdidamente de Seiner. Este guapo actor turco inició su carrera actoral en el 2011, y desde entonces ha participado en varias producciones turca entre las cuales se destacan a pesar de todo, Dulce Venganza, Madre y su última serie Cajiter. Con respecto a su vida sentimental podemos decir que Jan Nergis ha consolidado una bella familia junto a su esposa, Helena Milosabljevic, quien es una modelo serbia, con quien se casó en 2016, en Holanda y con quien tiene una bella niña llamada Mila, y se sabe que ambos tienen planes de tener más hijos. Aceroglu es la actriz que interpretó a Duru, la hermana menor de Seiner. Esta bella actriz turca tiene una carrera muy exitosa. Su último proyecto fue en la serie turca, Llama a mi agente. Con respecto a su vida sentimental mantiene una relación amorosa, muy reciente con Kemal Ertuğ, un joven que se dedica al arte, a quien conoce hace varios años atrás, pero empezaron a salir al principio de 2022, y hoy en día confirman su relación asistiendo juntos a distintos eventos. Perkayatés es el actor que interpretó a Cengiz, uno de los personajes más odiado por el público porque este es el villano que no tiene respecto ni por las mujeres, ni por los niños. Actualmente Beka Ates es considerado uno de los mejores actores de su generación y muchos aseguran que tiene un futuro prometedor en el mundo de la actuación. Su último proyecto fue en la serie turca, infiel o traicionada, donde comparte escenario nuevamente con la bella y talentosa Jan Sudere con respecto a su vida sentimental. Beka Ates mantiene una relación amorosa con la voleibolista Simjiakos. La pareja se dejó ver junta por primera vez en los últimos días de 2021 y pasaron año nuevo junto. Recientemente, Beka Ates fue abordado por periodista en un restaurante donde se encontraba desayunando junto a su novia. Ante la pregunta sobre su relación con Simjiakos, el actor contestó, vivo con placer, en este momento todo va bien. Serhat Teoman es el actor que interpretó al comisario Sinan, esposo de Zeynep. Este guapísimo actor turco ha sido parte de grande y exitosa serie. Luego de ser parte de madre participó en la exitosa serie turca Kissim o Todo por mi hija, al lado nuevamente de Berengo Kildiz y su último proyecto fue en la serie Llama a mi agente. Con respecto a su vida sentimental, Serhat mantiene una relación amorosa con Leila Feray, una actriz turca 10 años menor que él. La pareja lleva 6 años de relación y al. Parecer la diferencia de edad no ha sido un obstáculo porque se llevan muy bien, acuden a reuniones juntos, viajan juntos, además de que comparten la misma pasión por la actuación. Gulena Icalca es la actriz que interpretó a la señora Cajide. Esta actriz tiene una gran trayectoria desde 1974, año en el que empezó su carrera como actriz en el teatro, y en 1991 empezó a participar en película y series turcas. Desde entonces no ha parado con su gran carrera como actriz. Con respecto a su vida sentimental, estuvo casada con Tariq Unloglu, un famoso actor con el que se casó en el 2013 y con quien tuvo una hija llamada Zeyne, pero lamentablemente el 1 de octubre de 2019, se anunció que el actor Tariq Unloglu había fallecido a causa de un cáncer de pulmón que padecía, por el que había sido tratado durante un año. La pérdida fue devastadora para Gulenay, y desde entonces ha preferido no hablar mucho sobre la partida de su esposo. Sin embargo, Gulenay siempre tiene presente en su vida a su gran amor. En una ocasión una periodista muy amablemente le preguntó por el anillo ya que se dio cuenta que aún lo llevaba puesto. Ante esto, Gulenay respondió, mi anillo de boda permanecerá en mi dedo hasta el final de mi vida. Baide Persin es la actriz que interpreta a Gonul la madre biológica de Zeyne. Baide es una de las actrices turcas más famosa y exitosa de Turquía. Ha participado en grandes producciones turcas como El secreto de Ferijá, El sultán Suleiman, madre y su último y gran éxito Tierra Amarga. Con respecto a su vida sentimental, Baide estuvo casada con el actor Altan Gordum desde 1991 hasta el 2013. Del matrimonio tuvieron una hija llamada Alice Gordum, quien es la actriz que interpreta a Gamse, la hermana de Zeyne Pidurú. Baide anunció su divorcio en 2013. Esto ante la sorpresa de todos sus seguidores quienes creyeron que su matrimonio pasaba por un gran momento ya que ella por fin había superado el cáncer de seno que la obligó a despedirse de la serie El secreto de Ferijá. Lo motivo de su separación son desconocido pero según la prensa turca Baide. Se divorció porque no sintió el suficiente apoyo por parte de su entonces esposo durante su recuperación. Estos rumores nunca fueron desmentidos por Baide de forma directa. Alice Gordum es la actriz que interpretó a Gamse, la hermana de Zeyne. Alice inició su carrera como actriz en el 2011. Alice Gordum no solo compartió escenario con su madre Baide Persin en la serie Madre, sino también en la serie El Sultán Suleiman. Con respecto a su vida sentimental la actriz es muy discreta. Sin embargo, en el 2013 se supo que mantenía un noviazgo en secreto con el modelo turco Bogakafzoy. En la actualidad se desconoce el estado sentimental de la actriz por lo cual se presume que se encuentra soltera. Jan Su Dere es la actriz que interpretó a Zeyne. Jan Su es una de las actrices turcas más exitosas y populares de Turquía y el mundo. Su carrera está llena de éxitos. Entre sus grandes producciones podemos destacar, Sila es él, madre y actualmente triunfa con su serie infiel o traicionada. Respecto a su vida sentimental podemos decir que Jan Su ha sido testigo de una de las peores traiciones, ya que ella mantuvo una relación amorosa con el actor y comediante Yemi Ilmas. Dicha relación duró siete años y tenían planes de casarse. Sin embargo, la relación terminó de la peor forma. Y es que Yemi Ilmas le fue infiel con su mejor amiga, la también actriz Ahuyaktu. Pero lo duro golpe no quedaron ahí para Jan Su, ya que poco tiempo después Yemi Ilmas y Ahuyaktu se casaron. Sin embargo, Jan Su no dejó que su experiencia con Yilmas la obligara a dejar de creer en el amor por lo que poco tiempo después de terminar con Yilmas. Jan Su comenzó a salir con el periodista y locutor Jem Adin. Tras un tiempo reveló la relación al público y escogió precisamente el día de la boda de Jem Ilmas para hacerlo. Pero la relación con el periodista solo duró cinco meses. Luego de esta desilusiones amorosas, Jan Su decidió mantener en estricto privado su vida amorosa y desde entonces no se le ha conocido ninguna. Pareja sentimental. Aunque ha sido vinculada muchas veces con distintos personajes del medio como el famoso pintor Renan Kalele, pero Jan Su desmintió dicha relación. En los últimos años también fue relacionada con el actor en Gina Kurek y el actor en Ginostork, pero en ambos salió a negar dichas relaciones. Por último se supo que Jan Su Dere podría tener una relación amorosa con My Chamlet Watson, un famoso deportista estadounidense con quien Jan Su trabajó en un videoclip y una sección fotográfica hasta el momento ninguno ha salido a desmentir o confirmar la relación. Y ésta fueron la pareja en la vida real de los actores de madre o todo por mi hija. Si te gustó el vídeo no olvides regalarme un like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos de este canal. Hasta la próxima.